Bueno gente, acá estamos, empataron San Lorenzo y Lanús 1 a 1 en el nuevo gasómetro. Qué equipo difícil este San Lorenzo, que te regala goles todos los partidos. Porque ahí está el principal problema del equipo del Pippi Romagnoli. No para de regalar goles. Hoy, Romagna. El otro día contra Liverpool, Campi. En Uruguay contra Liverpool, Giai. Toda la línea defensiva regala goles. Es una cosa impresionante. Porque se lo termina complicando solo San Lorenzo. Que no me gustó el primer tiempo. En el segundo, con actitud, fue el frente, se lo llevó para adelante. Creo que el cambio actitudinal del equipo, también empujado por su gente. Es algo para destacar de este corto ciclo de Romagnoli. Lo que pasa es que, muchas veces con actitud sola, no alcanza. Este plantel de San Lorenzo, o este equipo de San Lorenzo, sigue mostrando muchas limitaciones. Más allá de que entró Remedio, de que entró Alexis Cuello. Pero después, el resto, en general, flojito. Le falta juego. Le falta idea futbolística a este equipo de San Lorenzo. Ya sea con línea de 4, con línea de 5, con línea de 3, con línea de 400. Si los jugadores no conectan entre sí, después cuesta mucho. Porque San Lorenzo tuvo varios baches en el partido. Desde el comienzo, empezó mejor Lanús, de un tiro libre, que no la puede sacar bien el Chile a Gómez. Peña Béafore, le hace un poco de todo. El 5 que pertenece arriba, cabecea y la pelota pega en el travesaño. San Lorenzo, para mí, empezó bastante pasivo el partido. Ante un Lanús que, sí, siento que quiso salir a buscarlo en el primer tiempo. Que después, en el segundo, no lo supo sostener. O se la jugó mucho a sostener la victoria. Después, cuando San Lorenzo le empata, lo único que hizo fue tratar de sostener el empate. Y que creo que el granate tiene más como para ofrecer. San Lorenzo, en el comienzo, lo único importante que tenía era Ferreira. Ferreira y los tiros libres o la pelota parada. Tuvo un tiro libre donde Aguerra atajó bien. Otro desde el costado que pasó cerquita. Pero, más allá de eso, con algún tiro libre o algún córner, quería San Lorenzo ir arronconando a Lanús. Hasta que se da el horror, el regalito de Romagna. Un pésimo pase, imposible. Encima, los dos centrales muy en línea para Campi. Bowe, que no es ningún Gil. Muy vivo, leyó lo que iba a pasar. La interceptó, se fue mano a mano contra el Chile a Gómez. Y Lanús pasó a ganar el partido 1-0. Ya había habido un aviso de Campi en un par de minutos antes. Que lo dejó a Bowe casi mano a mano. Se apuró en la definición. Tiró mal el Osae. Después se quedó mirando en línea. O sea, cualquier cosa hizo Campi en la jugada anterior. Entonces, los centrales de San Lorenzo dan ventaja. La defensa del ciclón da bastante ventaja. Más allá de que por momentos están concentrados. Tienen ratito de desconcentración. Ratito de malas decisiones que genera esto. Que Lanús se ponga en ventaja de regalar goles. Y con el resultado en contra, se le hacía complicado el partido. Sinceramente, creo que el primer tiempo de San Lorenzo fue muy, muy monótono. Muy monótono con el tema de solo depender de una pelota parada de Ferreira. Después los desborda, ni Giaini y Braida engancharon. Ni... Poquito de cuello hoy. Poquito de leguizamón. En el segundo tiempo llegan los cambios del Pipi Romagnoli. Que me parece que generaron un efecto positivo. Entró Tarragón. Entró el perrito Barrios. Y ahí, el perrito jugando con Ferreira a tomar en cuenta. Porque algo distinto generó el perrito. Algo distinto. Empezó a amontonar jugadores. Jugar más adelante. Es verdad. Con un Lanús cada vez más atrás. Entonces, si el rival retrocede, es más fácil para el perrito jugar donde tiene que jugar. Es a 30, 25 metros del arco contrario. Y bueno, generó una peladita. Abrió bien para Campi. Que se había quedado de wing izquierdo. Se había mandado al ataque. Bien, porque San Lorenzo estaba obligado. Porque ya había sonado el movete, boedo, movete. Porque el equipo no encontraba la respuesta. Bueno, centro de Campi. Controló bien Ferreira. Remató justo antes de que lo cerraran para poner el empate. Y con el 1-1, San Lorenzo se lo empezó a llevar por delante a un Lanús sin determinación para volver a buscar ganar el partido. Muy retrasado el equipo ruso Sieniski. Especulando, defendiendo el empate muy atrás. De hecho, cambió todo el frente ofensivo. Ramiro Carrera, Fabio Álvarez, Bou, Marcelino Moreno. Ya no estaban entrando en juego. Y de hecho, Lanús se cargó de bastantes tarjetas amarillas. Que en su gran mayoría habían sacadas. Por el árbitro Chavarría. Entonces se lo notaba agitado, cansado el conjunto Granate. Y bueno, entraron Lotti, Torres, el Laucha Costa, Cabré. Poquito. Realmente lo de lo que en ataque el segundo tiempo de Lanús fue inexistente. San Lorenzo con más ganas que fútbol. Porque esto hay que remarcarlo. Dominio territorial. Lo metía contra su arco a Lanús. Pero no generó, salvo la del final, ninguna atajada de Aguirre. Ninguna chance clara de gol. Se protestó un penal contra Giai, que para mí no fue. Y chocaba mucho contra la última línea de Lanús. Cuando tenía la posibilidad de un remate era bloqueado. San Lorenzo chocó demasiado. Hasta la última del partido. Donde desborda muy bien el muy buen centro para Tarragona. Buen cabezazo que salva a Aguirre. Pero esas son las situaciones que debió haber generado San Lorenzo 15 o 20 minutos antes. Para decir, mereceo ganar el partido. Tuvo más intención. Tuvo más ganas en los minutos finales. Sí. Pero no tuvo esa lucidez para generar esas situaciones de gol. Fue esa sola, ese cabezazo de Tarragona solo en el final que tapó bien a Aguirre. La actitud estuvo. Pero falta jerarquía. Y falta trabajo para desenredar situaciones así de complejas. Más allá de la obvidad de decir que si sigue regalando goles de esa manera difícil que San Lorenzo pueda ser competitivo. No solo por el flojo plantel que tiene. Porque varios de los refuerzos hoy Románian refuerzo regala gol. Que pueda terminar de despegar. O sea, siento que lo de Remedio y lo de Cuello son dos puntitos para Romagnoli sin ser la gran cosa. El Cuello jugó flojito. La rompió contra Liverpool. Sí. Hoy Remedio hasta ahí cumplió. Al lado de Irala. Creo que ahí puede San Lorenzo tener algún futuro. porque ese doble 5 por ahí incluyéndolo a Ferreira o al Perrito Barrios le puede empezar a generar otra movilidad en la mitad de la cancha. Pero hasta ahora le falta. En cuanto a Lanús sacándolo a Felipe Peña alguna cosita de Loaiza y Bo siempre Bo más allá de que tuvo dos o pudo haber generado alguna situación más de haber estado más fino creo que lo de Lanús fue pobre en el nuevo gasómetro también porque no supo aprovechar la ventaja porque no jugó con el nerviosismo de varios jugadores de San Lorenzo y de la gente de hecho terminó siendo aguerrido de más demasiadas amarillas demasiadas faltas entonces creo que son cosas que va a tener que tomar nota el ruso Sinisky en los papeles es un empate que le sirve al conjunto Granate por supuesto pero por cómo se venía dando el partido creo que Lanús estaba para buscar algo más no lo consiguió después del empate de San Lorenzo lo resistió y termina siendo una actuación muy regular del Granate después de haber sufrido el golpe perder contra Independiente Rivadavia pero bueno tema para otro momento si les gusta este contenido suscríbanse denle like comenten qué les pareció el partido cómo lo ven a San Lorenzo para su duelo decisivo de Copa Libertadores la otra semana cómo lo ven a Lanús ya al menos encaminado en la Copa Sudamericana que no hay poca cosa en octavo de final lo leo debatimos en los comentarios los dejo los links en la descripción para los que quieran colaborar con el canal y como siempre digo muchísimas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!